La tira tu tontombia lo Eri La tontombia lo Eri Vamos a bailar la cumbia y Carmen, vamos a cumbiar que deliciosa Vamos a bailar la cumbia y Carmen, vamos a cumbiar que deliciosa Ahí te vas, quiero carmejita para ti mi vida Vamos a bailar la cumbia y Carmen, vamos a cumbiar que deliciosa Vamos a bailar la cumbia y Carmen, vamos a cumbiar que deliciosa